No fue en la cancha donde ocurrió el triunfo más grande de esta selección Ocurre con ellas toda una generación que dejan atrás dos miedos y ponen el corazón Porque cuando once entran a jugar son miles más las que se atreverán Si ellas no dan una por perdida, ellas menos lo harán Porque ponen todo en la cancha y así ganarán Y si la tocan una, dos, tres, la tocan cuatro No solo en Tokio, suena el silbaco Porque estas olimpiadas se juegan al cien Aquí, aquí y aquí también Siga a esta generación por Claro Video Estés donde estés, Claro, oficiador oficial de todas las rojas